Uno a uno, en estos días, todos los turolenses formamos una gran cadena de solidaridad. En cada calle, en cada barrio, en cada pueblo, paramos este virus. Quédate en casa. Cuídate. Cuídanos. Diputación de Teruel. Quédate en casa. Diputación de Teruel. Le Feria gitana, ole, ole Feria gitana. Uno a uno, en estos días, todos los turolenses formamos una gran cadena de solidaridad. En cada calle, en cada barrio, en cada pueblo, paramos este virus. Quédate en casa. Cuídate. Cuídanos. Diputación de Teruel.